...que hayan votado en su más legítimo derecho. Un millón de... Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que veníamos bastante bien hasta escuchar el discurso de Tufi. Es un momento más que importante para mí en lo personal. Siento mucha responsabilidad y un gran honor que la ciudadanía me haya designado ser el alcalde de San Javier. Hemos trabajado duro estos 5 años anteriores en la Junta Departamental, pero nunca lo hicimos pensando en este momento. En poder llegar a participar en una elección municipal, ser candidato a alcalde. Yo soy muy nuevo en política. Empecé en el 2012 integrando la comisión especial, lo que antes era el presidente de junta local. Y sinceramente me gustó la acción política. Y es como dice Tufi, esto, los que estamos en política, o por lo menos en estos rangos de política, lo hacemos porque nos gusta. Bueno, muchas gracias. Gracias. En segundo lugar, quiero pedir disculpas a los militantes que hoy no me pueden acompañar, los que pasaron horas en el club, trabajando, militando en las calles, que creyeron en las calles, que creyeron en la idea que les propuse para el municipio, agradecer a mi familia y al resto de la ciudadanía, decirles que estamos a las órdenes, las instituciones sociales, queremos volver a trabajar con las instituciones, apoyarlas en todas las necesidades que tengan, esperemos poder cumplirle la ayuda que nos piden. Nuestra base en cuanto al compromiso va a ser el máximo. Y queremos dar del máximo un poquito más. En estos días, si bien no hemos asumido, pero ya me ha tocado tomar algunas decisiones, que sin duda cuando uno toma decisiones, hay una parte de la sociedad que va a quedar conforme y otra parte que tal vez no. Como le pedí al equipo que me acompañó en esta instancia, le pido a la gente en general que no duden en decirnos o en acercarse cuando ven que por ahí no estamos haciendo lo que ustedes entienden que es correcto. Esto es como decía Omar, no me voy a enojar porque me digan, mirá que me parece que en esto te equivocaste. Nosotros pensamos que es diferente. Y estoy abierto al diálogo, a escucharlos, y a brindar mi punto de vista de por qué tomé tal decisión. A los funcionarios municipales, decirles que vamos a trabajar con la igualdad de condiciones para todos. Queremos ser, en este caso, el alcalde de todos los funcionarios, para todos los funcionarios. Soy el primero en conseguirles beneficios a todos, no a algunos. Agradecerle a los funcionarios que se jugaron la ropa, tal vez hago mal en decirlo, cuando decidieron apoyarme, a mostrarse como se dice. La pasaron muy mal estos 5 años. Y bueno, no quiero que se vuelva a repetir lo mismo de estos 5 años, y quiero que todos los funcionarios se respeten y que tengan el valor que corresponde. A la gente en general, estoy disponible las 24 horas, para lo que sea. Todos me conocen, todos saben dónde ubicarme. Posiblemente me encuentren en los caminos rurales, trabajando, y si no, en la mañana, en el municipio. Agradecer a la familia, a Rosina. Que fue una gran compañera. Creo que de los 5 años que participé en la Junta, creo que no faltó ningún viaje. Siempre estuvo para acompañarme, muchas veces manejando la vuelta. Y bueno, disculpen, pero la verdad que es una emoción grandísima. Muchas gracias. Gracias. Cadena Rai. Seguinos en cadenarai.ui